Capítulo 875 Desde que estaba con Jaime, Josefina no había podido disfrutar de la vida como lo haría una hija normal de una familia prominente. Por el contrario, había pasado sustos y sobresaltos cuando andaba con él. Dado que Gonzalo estaba solo y no había visto a su hija en bastantes meses, era natural que la echara mucho de menos. Oh, ya veo. Una mirada de decepción apareció en el rostro de Gonzalo cuando se dirigió de nuevo a la casa. Jaime se fue después de pasar un rato con Gonzalo. Debería ir hacia el pueblo de la familia Casas para ver a mis padres. Han pasado meses desde la última vez que los vi. En cuanto Jaime salió de la residencia Serrano, Ingrid lo llamó y le preguntó. Jaime, ¿estás en Ciudad Higuera? Sí. ¿Están de vacaciones? Preguntó Jaime. Empiezan después de hoy. Si vas a casa, ¿te importaría llevarme? Ingrid se preguntaba si Jaime podría llevarla a casa con él. Espérame en la entrada de tu colegio, ¿sí? Iré a recogerte dentro de un rato. Luego de eso, Jaime colgó. Jaime fue a buscar a Lilla primero antes de ir a la escuela por Ingrid. Después de eso, los tres irían a la aldea de la familia Casas. Jaime, estoy aquí. Estoy aquí. Ingrid se paró en la entrada de la escuela y saludó a Jaime con entusiasmo. En ese momento, Jaime conducía el Rolls-Royce de Samuel. Por lo regular, conducía el auto de Josefina o el de Tomás. Como Josefina todavía no regresaba y Tomás seguía en el hospital, Jaime sólo podía conducir el Rolls-Royce de Samuel mientras tanto. Sin embargo, Jaime nunca se preocupó por el auto que conducía. Lo único que le importaba era que el auto fuera capaz de llevarlo a donde fuera necesario. A pesar de lo que pensaba, el Rolls-Royce fue el centro de atención cuando lo estacionó frente a la entrada del colegio. De hecho, no había muchos que pudieran permitirse un Rolls-Royce en una ciudad como Ciudad Higuera. Además, el auto también tenía la matrícula de Ciudad de Jade. —¿Ingrid, ese Rolls-Royce es de tu primo? —preguntó admirada la compañera de Ingrid. —Sí, Ingrid asintió. —El auto tiene una matrícula de Ciudad de Jade. —¿Es el chofer de alguien? —preguntó uno de los compañeros con un tono de burla. —No, no lo es. —Es increíble. —¿Sabías que su mujer es la señorita Serrano, del Grupo Serrano? —presumió Ingrid. Josefina le había dicho antes que podía mencionar su nombre a su antojo. Al fin y al cabo, la familia Serrano era la más rica de Ciudad Higuera. Lo cierto era que aquel compañero de colegio de Ingrid se quedó tan sorprendido que se quedó callado después de escucharla. Jaime acercó el auto a Ingrid antes de abrir la puerta de éste y le instó a subir. —Sube, si no, llegaremos tarde a casa. Adiós. Ingrid se despidió de sus compañeros antes de subir al Rolls-Royce. Ingrid se dio cuenta de que había una mujer desconocida sentada en el auto cuando subió. —Hola. Soy Lilia. Lilia extendió la mano para estrecharla cuando vio a Ingrid. —Hola. Soy Ingrid. Ingrid estrechó la mano de Lilia con torpeza. —Eres tan bonita. No me extraña que Jaime siempre hable bien de ti, Lilia miró a Ingrid y la elogió. Sentado frente a las dos, Jaime puso los ojos en blanco sin decir nada. Nunca le he mencionado a Ingrid. De hecho, Lilia solo dijo eso para poder acercarse a Ingrid. —También eres muy bonita, Lilia. Además, puedo oler la tenue fragancia de tu cuerpo. ¿Puedo saber qué perfume estás usando? —Ingrid preguntó. —Yo misma hice mi perfume. Si te gusta, puedo hacer un poco para ti también. Poco sabía Ingrid que la fragancia en el cuerpo de Lilia era su aroma natural. Ya que Lilia había nacido con la aptitud de embrujar, podía usar ese aroma suyo para seducir a cualquier hombre que quisiera. —Claro. —Gracias, Lilia —exclamó Ingrid con alegría. Mientras conducía, Jaime dijo con voz autoritaria. —¿Para qué necesitas perfume? —Sólo eres una niña. Deberías prestar más atención a tus estudios y ya.